El desarrollo vital de los seres humanos en adolescencia, niñez y adultez mayor puede traer dudas relacionadas a su educación, sexualidad o salud emocional. Es por esto que para dar respuesta a estos temas, nace en el 2008 la Escuela para Padres y Madres, un proyecto de extensión docente del Instituto de Investigaciones Psicológicas y escrito a la Vicerrectoría de Acción Social. Iniciamos dando charlas, conferencias abiertas, gratuitas al público en general y fue concebido con la intención de retribuir a la comunidad nacional el sustento y el apoyo que nos dan a las universidades públicas. Iniciaron con ciclos de conferencias semestrales en el campus universitario, pero ahora se desplazan a instituciones educativas de primaria y secundaria. Este año iniciaron un proyecto piloto de cursos cortos ofrecidos al público en general. Las temáticas se basan en el desarrollo vital de los seres humanos. A la fecha hemos desarrollado aproximadamente 40 temáticas diferentes, que van desde salud mental, salud emocional, problemas de aprendizaje en la infancia, problemas emocionales en la infancia, en la adolescencia, temas relativos a sexualidad, temas relativos al autocuidado, a la vejez. Los cursos, charlas y talleres que ofrece la Escuela para Padres y Madres no tienen ningún costo para las instituciones públicas y el público en general. La escuela cuenta con un canal en YouTube donde pueden reproducirse el material de las charlas y conferencias. Si usted quiere conocer sobre los talleres o cursos que imparten y acceder en formato digital a documentos de interés, puede visitar el sitio web www.epm.ip.ucr.ac.cr o su página de Facebook. El proyecto de la Escuela para Padres y Madres es una iniciativa que refleja el compromiso de la UCR por retribuir a la comunidad el conocimiento alcanzado a través de la investigación y contribuir con la calidad de vida de los padres, madres y sus hijos e hijas.